Hola, buenas tardes. Soy Selena. Bienvenida a mi clase chino. Ustedes saben, hay unas palabras chinas. Se escucha como lo mismo, pero su significación está bastante diferente. Esta siempre me queda loca. Miren. Chi-shi. Conocimiento. Chi-shi. Solo. Chi-shi. Causa. Chi-shi. Instrucciones. Chi-shi. Queso. Chi-shi. Mirar de frente. Chi-shi. Diácono. Chi-shi. Estándar. Chi-shi. En el momento. Chi-shi. Persona noble. Chi-shi. Gobernar el mundo.